Música Música El fin del mundo se acercará Música El mar de Dios se acabará 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 Música Música El mar de Dios se acabará 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 Música Querido amigo, Cristo te llamará, cuando has ido tu beso. Dile que Cristo te quiere salvar, que es parte de la resurrección. Dile que Cristo te quiere salvar, que es parte de la resurrección. Por los maquillosos de dientes Será el caballo sufrir de dientes Será lanzado a muerte ya Venido a mi ojo y yo te llamar Con la altura a tu pecho Desde el reino que eres tu alma Es la resurrección